Pero quisiera decir, ¿tienes novio? No. No, soy madre soltera. Mi hijo ya se fue por allá. ¿Considera a los chicos que tienen mototaxis guapos o no? ¿Guapos? Ajá, en el sentido de detractivos. Mi esposo es mototaxista. ¿Cuál es tu tipo de chico que tú dirías, con este me quedo? No sé, no tengo chico ideal, la verdad. No tengo, solamente que sea sincero, que no mienta.